Hola, Marían. ¿Cómo estamos, Marían? Bienvenida de la premia. Perdón, chicos, ahora saludamos, ¿eh? Pero vamos a arrancar con esto. El otro día pasó algo que fue para muchos extraño. Te pregunto a vos. Que Pampita haya dicho Mariano. Fue una confusión, fue a propósito. ¿Cómo quedaste con eso? No, yo en el momento ni los registré. Después ella me mandó un mensaje pidiéndome disculpas. Nada, a mí no me ofende para nada. La verdad es que tengo muy buena onda con ella. Fue raro en el momento. Después yo cuando me contaron cómo fue, después lo vi en la tele. Pero a mí la verdad es que me ofende más que me cambien el nombre, que me haya una confusión con una cuestión de género. Mucha gente me dijo, ¿cómo permitís que Pampita te diga Mariano en vez de Mariana? Pero vos no te diste cuenta en ese momento. En ese momento no me di cuenta. ¿No lo escuchaste? No, no, no. Lo escuché, pero lo tomé como una confusión como lo que fue. No me ofende porque hay algo, hay una realidad. Ella reconoció que fue un acto fallido. Sí, que es iléxica. Si alguien reconoce o percibe un costado masculino en mí, la verdad es que a mí no me ofende porque estoy totalmente amigada con mi origen biológico y tengo este nombre que es Mariana, es en femenino, hace más de la mitad de mi vida, así que no me ofende para nada. Igual te pasó que en algún momento te hayan querido ofender justamente con eso. Obviamente lo de Pampita, ella lo aclaró, pidió disculpas, fue un acto fallido, pero digo, en su momento sufriste ese por ahí, ese intento de agresión o de ofenderte haciéndote sentir de esa manera con esto. No, no, porque la gente que tiene, no sé, animosidad o ganas de ofenderme, la verdad es que no conecto con esa gente. Y de última le encaja un bife. Bueno, perfecto, pero sí conectás con tu bailarín, ¿no? ¿Podrón? Al dato de conexión. Porque él me trata muy bien. Ah, pero ¿qué hace que digas eso de que te trata bien? ¿Te trae algún cafecito a la mañana cuando ensayan? ¿Algunos masajitos? Masajitos, masajitos, yo le llevo café, yo le llevo café. Pará, pará, ¿qué masajitos? Porque están los descontraturantes y los relajantes que suele con el gel la mano irse, ¿viste? Ambas dos. Me patina un poquito la mano ahí. Un poquito de los dos. Terminamos de ensayar, muy contracturados y nos hacemos masajitos, nos abrazamos. Uy, qué lindo hace Pikachu esto. ¿Cómo termina el masaje, el desenlace? No, es muy gracioso porque durante los ensayos, durante el baile, hay como mucha conexión, mucho toqueteo. ¿Por qué cambias de tema? Te hice una buena pregunta. Si al final... Claro, Martín Pancá, ¿cómo puedo compartir? Bueno, estaba aludiendo. ¿Cómo estás? Estás muy precoz vos. Te va a dar... ¡Uh! ¡Total! ¡Vamos a la pausa! ¿Estás bien? No, no, tranqui, tranqui. No, lo que quiero decir es que, bueno... Una 4x4, una 4Ranger. Bueno, vamos a ver. A chequear, a chequear. No, no, esa conexión sigue dura lo que dura el ensayo. Después del ensayo no hablamos nada, somos amigos, compañeros y nada más. Igual, para, dejame decir algo que yo me entere. ¿Qué? Opa, opa. Porque yo prácticamente ya duermo en este lugar. Yo prácticamente tengo una camita y escuché por ahí que a tu bailarín le dicen, che, el ensayo es a las 12 y él te cae a las 11. Una horita antes él te cae como para charlar un poco. Entrar en calor, chicos, está bien. Qué inteligente, eh. Siempre llega una hora antes a casa, yo recién salgo de bañarme y lo recibo sin maquillaje, pero no, yo en mi casa. Ah, pensé que sin bata. Ah, wow. No, no. Ah, o sea que él va a tu casa, Mariana. Pero, sí, va a mi casa. Una hora antes y ahí desayunan, se toman mate. Pero lo acabo de decir. A nada de caerles. La recibe en bata, sí. Abajo sin nada. Sin nada. Y para Dani y Eva, le den. A Dani y Eva. Como Dios te trajo al mundo. Como Dios me trajo al mundo. Y qué pasa en esa horita. Qué lindo, eh. Nosotros tomamos café. Pero para, ¿se charla? Él es charlatán porque yo lo veo tan tímido. No, no, no. Somos los dos cero charlatanes. No hablamos nada. ¿Pero qué se mira mientras toman el café? Mariana, ¿qué hacen? ¿No probó todavía el fruto prohibido, Adán? No, no lo probó. O sea que hay ahí un, este, ¿cómo es? Histeriqueo. Eso. ¿Hay histeriqueo? Hay como una tensión y una seducción pero que la usamos solamente para generar esta cosa linda en el baile. A ver, si habría que definir esta relación con un emoticón. Ponemos corazón o fueguito. Fueguito, fueguito. Fueguito total. Es un fire, eh. Estoy on fire. Mariana. Horrible. ¿Sabés que hay algo que empezó el bailando? No, no duermo, no como, no cojo, no hago nada. ¿No? Same. Canta. Acá tenés. Acá tenés. Mariana, escuchame una cosa. Dentro de un grupo, de un equipo, ¿vos te das cuenta si hay onda? ¿Con qué? ¿Con cómo? ¿Con quién? De esta forma, yo te voy a explicar. A ver, porque a mí no me pasa. Vos tenés un grupo de WhatsApp del equipo, ¿no? Sí. un coach, tu bailarina y tu asistente. Sí. Tu compañero, ¿te habla por ahí o te habla por privado y te tira alguna cosita por privado? Tipo, ¿cómo estás hoy? ¿Estuviste muy bien? ¿Te tira algo por afuera o es medio cagón y te habla todo por el grupo? No, nos hablamos algunas cositas en privado. ¡Apa! Pero con mi coach también. Hasta con los dos. Yo me los quiero enfiestar a los dos. ¡Ah, qué lindo! Qué suelta que está, Mariana. Qué herida. Ya es party, ¿no? Y ahora que tengo el grupo del Shuffle también, que acaban de pasar. ¡Ah, claro! Se incorporaron un equipo de nuevo. Lo único, todo como corresponde. PCR negativo y bueno, la distancia ahí, lamentablemente. Son burbujas, son burbujas. No, muchas gracias. ¿Pero ya te cruzaste en el ascensor con tu ex y tu bailarín? No. ¿No? ¿No lo vio todavía? No, no. Ahora, ¿puedo hacer una pregunta y muy en serio? Porque me llegó el rumor. ¿Qué? ¿Es verdad que después de un ensayo que fue como muy, muy heavy, hubo ducha en equipo? No, yo la propuse, pero ellos no aceptaron. Con shampoo y todo. Con shampoo. Ah, buena propuesta. Mariana, esto, no sé, lo voy a preguntar. Está la losa radiante terrible, te digo. Es que no quiero preguntar. La liga atrás mi maquilladora pidiéndome que corte, que va. Te gusta la intimidad en equipo, ¿no? Te gusta como... Acá está el coach, ¿eh? Rodri, un segundito. Simplemente esto. Te ofrecí una ducha con crema enjuague, todo, shampoo, gel, shower, todo, ¿y no aceptaste? Aceptamos, pero ya lo quedó como pendiente. Yo quedé pendiente para más adelante. El coach organizaba algunas cositas. Me acuerdo cuando estaba siendo coach de otros participantes, ¿no? Organizabas como reuniones. ¿Vos organizabas como los encuentros cuando eras coach de Escudero, por ejemplo? Con Johnny y Selvina, no, se los organizaban ellos. En Tigre, ¿no? ¿No organizabas algunos encuentros en Tigre, vos? ¿Les empieza a suceder cosas? Claro, que pregunta Gaby, ¿encuentros en Tigre puede ser en esa localidad, en ese municipio, en esa intendencia? Me llegó a alguien. Eso fue más de mío, personal, con otro elenco. Vamos a sacarnos de esta. Vamos a sacarnos de esta. Sí, sí, vamos a sacarnos. El equipo fiestero me gusta este equipo. Vamos con toda esta noche, Mariana. Vamos a recordar días y noches de Tigre, muy lindo. Así que los voy a llevar en cualquier momento. Ok. Vamos. Vamos libre. Algún día, si pinta algún Tigre, ya saben con quién hablar. También déjame libre, que me tengo que ir a... Bueno, nada, tranquila. Bueno, para mensaje de los conductores finales, lo que ustedes quieran. Gracias, gracias, Mariana. Rompela esta noche. Rompela, ¿eh? Déjame decir algo, Mariana. Gran compañera, gran compañera, de verdad. Sos lo más, Mariana. La uno, en serio. Sí, lo más, lo más, lo más, lo más. Bueno.